Los huevos huevos, que suena, suena irisal Y es una grimicia Los huevos huevos Y porque los ediles son Los alegres Y suelta auto, suelta auto Ahí, ahí, ahí Suelta auto, suelta auto Ahí, ahí, ahí Suelta auto, suelta auto Ahí, ahí En vida tú me quisieras, en vida tú me quisieras De muerto, ya para qué, ay de muerto, ya para qué En vida tú me quisieras, en vida tú me quisieras De muerto, ya para qué, ay de muerto, ya para qué Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día De este mundo me iré, ay de este mundo me iré Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día De este mundo me iré, ay de este mundo me iré En vida tú me quisieras, en vida tú me quisieras De muerto, ya para qué, ay de muerto, ya para qué Y esta es una primicia, para mis paisanos de Bambamarca ¡Pollería Campos! ¿Dónde estará la gente de Salfir Bocos? Y para la familia Suárez, en los Estados Unidos ¡Salud! ¡Salud, compadre, Edilbert Vizcarra! ¡Y mi comadre, Yané! ¡Dónde están los chelagos! ¡Arriba la noche! ¡Y arriba, 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 una chelagra! ¡Salud! ¡Segundo bolión! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Y bailando! ¡Y gozando! Y si me lleves destino, y si me lleves destino Recuerdos han de quedar, recuerdos han de quedar Y si me lleves destino, y si me lleves destino Recuerdos han de quedar, recuerdos han de quedar ¡Y las manos arriba! Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Ya todo se ha de acabar, ya todo se ha de quedar Porque yo sé que algún día, porque yo sé que algún día Y a todo se ha de acabar, y a todo se ha de quedar El día cuando yo muera, a nadie molestaría El día cuando yo muera, a nadie me diga El día cuando yo muera, a nadie me diga Y arriba, arriba, arriba los bracitos Javier Juárez, nos vamos a Nueva York Y donde son la gente de Chimlayo Y sueltando, sueltando Sueltando, sueltando Sueltando, sueltando La familia Muñoz Ramos Alejandro Muñoz, Pascualita Ramos ¡Eso! ¡Todo triunfo, amores! ¡Élale! Donde están los cerveceros Con estilo, con calidad Con elegancia ¡Eso! Donde están los cerveceros Con la mano se ríe El día cuando yo muera A nadie me molestaré El día cuando yo muera A nadie me ligaré El día cuando yo muera A nadie me molestaré El día cuando yo muera A nadie me ligaré ¡Échale! Y esta es una primicia Lo duelo, duelo Para todo el Perú Y si quiere, bueno Sigue, sigue, sigue Los alegres Y gozando, gozando Y bailando, bailando Una buena así Hoy iría a campos ¡Eso! Y gente de 100 mil motos Y la gente buena En serio te deja, ¿eh? Con las manos arriba ¡Esta! Y arriba La mano Arriba La mano Arriba La mano Arriba ¿Y dónde están las solteras? ¡Solteras! ¡Chicas, una bulla! ¡Chicas, un brito!